La fiesta de Pandorga de Ciudad Real de Interés Turístico Regional se vivirá de una forma muy atípica, en la que reinará las mascarillas sobre el pañuelo de hierbas. Aunque este año en las calles no se teñigan de blanco y azul, se incentiva a los ciudarraleños a que celebren la fiesta en honor a la patrona desde sus casas. La capital ciudad-raleña ha vivido su habitual fiesta de la Pandorga de una forma inusual. Debido a la crisis sanitaria, los ciudadanos han disfrutado de la fiesta a través de pequeños gestos, como usar mascarillas con el mítico estampado del pañuelo de hierbas o con el mismo pañuelo anudado al cuello de la misma forma en la que se luce otros años. La Pandorga, que se celebra cada año el 31 de julio, tiene su origen en la ofrenda de flores hacia la Virgen del Prado. La Pandorga se realiza como agradecimiento de los agricultores por las frutas recibidas en las cosechas. La fiesta, que posee una gran tradición, tiene multitud de celebraciones como la famosa libona, la zurra o la particular celebración en el Torreón. Uno de los momentos más especiales es cuando se elija el Pandorgo y Dulcinea de ese año, quienes serán los representantes del campesino manchiego. Acto que este año de vida, la situación que vivimos, no se ha podido celebrar. Bueno, pues de una manera muy diferente, la verdad que son sentimientos encontrados porque por una parte es la tristeza de que no se puede celebrar y por otra parte, pues bueno, es la concienciación de que realmente tenemos que hacerlo así, porque no puede ser de otra manera. Entonces, bueno, hay un sentir ahí, ¿no?, porque estaríamos ahora mismo todos organizando el evento de esta tarde de la ofrenda a la Virgen, pero bueno, no ha podido ser y tenemos que hacerlo así de esta manera. Hay pequeños actos, pero muy simbólicos y es lo que estamos colaborando en la medida de lo que podemos y si no se lo hace. La Pandorga cuenta con una de las canciones más míticas de la ciudad, Pandorga, mi pueblo cantará. Todas estas festividades no se han podido celebrar de la misma forma, aunque los ciudadanos han buscado alternativas para festejarlas. Pues hombre, este año un poco más light que otros años, supongo que iré con mis amigos a tomar algo, alguna terraza y tal, pero poquita cosa. Pues yo siendo base principal de la Pandorga, pues que soy Pandorga del 2017, pues nosotros vamos a limitar simplemente una ofrenda floral a la Virgen del Prado y acudiremos a misa y ya está, esa va a ser nuestra celebración de Pandorga, aparte de celebrar el 25 aniversario del Pandorga de este año, en fin. Pero cosas que, bueno, que simplemente es la reunión de los 15 o 20 Pandorga y nada más. Un poco triste la verdad, porque que un día como hoy, pues se vean así las calles y demás, pues la verdad que triste es un poquito. Bueno, pues yo la celebraré en intimidad, en casa, pondré mi Pandorga de hierbas y hay una limonada casera para mí y para mis familiares. Pues creo que la mejor homenaje de celebrar la Pandorga es no celebrarlo y de alguna manera, sí, de forma simbólica, llevar nuestro pañuelo de hierbas y decir un viva para la Virgen del Prado. El Ayuntamiento de Ciudad Real ha desarrollado medidas para cancelar la fiesta de la Pandorga como forma preventiva para que no se produzcan rebotes del coronavirus en la ciudad. Pues me parecen totalmente necesarias y es lo que ahora corresponde y nos toca a todos. Después de lo que hemos vivido y hablo también como sanitaria, creo que es lo que se merece. Me parecen bien, pero hay ciertas medidas, como por ejemplo que nos tiremos ahora a todos los bares, eso sí que no me parece del todo bien. Al final estás incitando a que la gente vaya de forma masiva a los bares, entonces pues no se cumplen de todo algunas normativas, la gente hace lo que le da la gana. Bueno, pues creo que son medidas adecuadas a la situación en la que estamos. Hay que ser muy prudentes y hay que pensar que en 2021 la disfrutaremos tal y como la hemos disfrutado estos últimos años. Pero hay que ser prudentes, serios e intentar que la situación sanitaria sea lo mejor posible. Sin embargo, creo que es importante recordar nuestras tradiciones y que cada uno desde casa, con sus pequeños gestos, pues después de estos días tan importantes para nuestros días. Pero sí que se ha celebrado a través de actos conmemorativos como colocar el pañillo de llevas a la estatua de la mujer manchega ubicado al lado del consultorio o a la estatua del pandorgo en la plaza del Prado. Otro acto celebrado para poder vivir la pandorga de alguna forma ha sido presentar el libro Vocabulario Manchego, del pandorgo Samuel Guerrero, en el que rescata palabras y expresiones de nuestra tierra. Aunque ha sido una celebración distinta en la que se ha premiado el turismo de los ciudadanos, se ha podido reflejar en las calles el cariño que la gente tiene en la fiesta en honor a la patrona del ciudadano, la Virgen del Prado. Y esperemos que en los próximos años se pueda celebrar. ¡Gracias! ¡Gracias!